este árbol de aquí cuando no estamos en otoño que no se ha caído toda la hoja es súper bonito porque tiene una copa así como muy redonda está bastante chulo hola a todos bueno estamos aquí en el merendero de fuente la cesta fuente la cesta de toda la vida si pasáis por aquí guadalupe tenéis para comer un bocadillo el tupper lo que sea y agüita fresca potable y muy rica y lo tenemos bueno está bien para hacer una paradita bienvenidos a la ermita del humilladero de este sitio lo que más me flipa es el interior dicen que este humilladero lo mandó construir a principios del siglo 15 el prior fray fernando yañez de figueroa para que los cautivos y los peregrinos venerase desde aquí a la virgen de guadalupe cuando divisas en por primera vez el santuario la construcción costó 100 marcos de plata que donó el conde aro uno de los miles de peregrinos que pasaron por aquí fue miguel de cervantes que vino a dejar sus billetes de cautivo la desamortización y la incuria de los años amenazaban con dañar este monumento que ha sido consolidado por la dirección general de bellas artes del ministerio de cultura en 1985 la ermita es un refinado ejemplo de la arquitectura gótico mudéjar local que sigue muy de cerca las pautas constructivas y decorativas del templete existente en el claustro del cercano monasterio de guadalupe dedicado a la santa cruz el templete fue levantado en los primeros años del siglo 15 empleando ladrillo recubierto de yeso y enlucido como material constructivo fundamental después sería reformado en el segundo cuarto del siglo 16 ese es el momento al que corresponden las gradas de piedra que servían de soporte a la cruz gótica que se custodiaba en su interior hoy está desaparecida hace fresquete estamos nada ya estamos aquí en guadalupe vamos a aprovechar los últimos días de la navidad para que podáis ver todos las luces tan famosas lo de famosas lo decimos por la campaña esta de navidad tan conocida de los bombones ferreros también por esta campaña publicitaria se dieron desde aquí las campanadas para recibir al año 2020 bueno yo tengo que decir la verdad que con luces o sin luces es un pueblo precioso y os animamos a que en cuanto podáis que tengáis pues un huequito hagáis una pequeña escapada por aquí porque merece la pena es un pueblo precioso la verdad bueno aquí os enseñamos un poquito del altar que es cierto que no hemos podido grabar por respeto todo lo que nos hubiese gustado ahí podemos ver a la virgen de guadalupe y aquí este precioso árbol de navidad es muy bonito y muy grande muy grande Gracias. Aquí en esta imagen lo que vemos es la representación del bautismo de los indios que Cristóbal Colón trajo de América. Y esta pila bautismal que vemos es justamente esta que está colocada en la fuente que tenemos en el centro de la plaza. Lo que vamos a ver ahora es el arco de Sevilla, que es una de las puertas que cerraban un cinturón defensivo que se creó en el siglo XVI alrededor del monasterio. Se creó por motivos de seguridad debido a la gran afluencia de peregrinos y toda la actividad comercial que había. Aquí vemos la casa de Gil Cordero. Diversas fuentes reconocen esta casa como la del pastor cacereño a quien se le apareció por primera vez la virgen. Se le encomendó la tarea de construir una choza para colocar su imagen. Aquí tenemos la fuente de los tres chorros que junto con la de la plaza principal que veíamos anteriormente, la de la pila bautismal, pues son las más importantes y la de mayor significación urbana. Bueno, y por cierto, en estas calles se rodó la película de Joselito, del pequeño ruiseñor, en 1956. Y aquí ya estamos de vuelta de nuevo a la plaza, al monasterio. Y estas son las tiendas que nos podemos encontrar. Esta en concreto nos llamó la atención. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, donde nos despedimos por este año de la Navidad. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos muy pronto. Besitos. ¡Gracias!